Hoy, en Se Habla Español en Jacksonville, hablaremos del proceso de hacer una revista de historietas o cómics. Entrevistaremos a José Trinidad, artista puertorriqueño que tiene su propia marca de cómics y ha publicado dos ejemplares de su autoría. No se mueva de sus pantallas, porque Se Habla Español en Jacksonville ha comenzado. Bueno, lo prometido es deudo. Aquí estamos nuevamente con José Antonio Trinidad, mi hermano gemelo. Y hoy vamos a estar hablando del tema que quedamos pendientes y prometimos acerca del área en que él trabajó en crear su propia marca de cómics. Lo que mucha gente conoce como historieta, otros lo conocen como paquines. Así que vamos a estar hablando con él. ¿Cómo te encuentras hoy? Nuevamente, muy agradecido de estar contigo nuevamente en el programa y hablar con tu público. Así que vamos a estar hablando acerca de los cómics, a todos aquellos que les gusta el dibujo, pero les gustaría crear un cómic. Vamos a estar hablando de ese tema, así que pendiente. Busque a su amigo, busque a aquellos que usted sabe que les gusta el tema. Comparta porque va a haber información que a usted le va a gustar mucho. Háblanos acerca de que creaste tu propia marca editorial de cómics. También hiciste el primero y el segundo, la segunda parte del cómic. Además, creaste la historia, los personajes, lo ilustraste, lo preparaste para mandarlo a la enfrenta. Normalmente hay un proceso en los cómics que involucra a cuatro personas más o menos y además de esto lo hiciste tú solo, completamente solo todo este proceso. Así que te voy a dejar para que tú le dé al público acerca de todo esto. Comencemos con la marca, la marca de tu cómic. Bueno, voy a empezar de esta manera. Tenía la intención de hacer un cómic, luego voy a explicar cómo llegué a eso. Pero tenía la dificultad de que al realizarlo tenía que registrarlo. Pues decidimos hacer nuestra propia marca para poder registrar los personajes, la historia. Y lo inscribimos para que nuestros productos tuvieran una identidad propia. Y así la gente lo conociera cada vez que saliera esa marca, sabía la clase de productos que nosotros estábamos haciendo y el público entonces nos identificaba. Eso es bien importante. ¿Y cómo llegaste entonces a esa ilusión de crear un cómic? Bueno, no tenía la ilusión ni la intención de hacerlo. Fue que, todo es bien gracioso porque todo comienza que estuve enfermo y estuve en mi casa como una semana. Y pues me puse a ver televisión y entonces estaban dando los muñequitos japoneses de Dragon Ball Z. Y yo dije, bueno, qué interesante, vamos a verlo. Y se puso tan interesante que yo dije, bueno, pues continúa, pues mañana termino la historia. Y la historia no terminó mañana, se terminó la semana completa y ya yo iba a regresar al trabajo porque ya estaba bien de salud y la historia no se acababa. Así que lo puse, lo ponía a grabar para poder verla. Y me fascinó tanto el modo de que los japoneses desarrollaban sus historias. Y entonces pues comencé a buscar cosas impresas sobre eso. Ahí descubrí el manga, porque los dibujos animados japoneses se conocen como anime. Y el producto impreso, como serán los cómics, se llaman manga. Y no sabía que eso ni existía. Empecé a buscar y me fascinó. Entonces empecé a ver la forma en que ellos hacían las ilustraciones y todo es en blanco y negro. Y decía, pero ¿cómo es posible que siendo en blanco y negro, pero que llame tanto la atención? Era en la forma que ellos hacían el dibujo. Cómo distorsionaban el dibujo cuando gritaban, lo exageraban. Aún siendo situaciones muy serias dentro de la trama, pero que daban ese toque de humor. Y eso es así en la vida real. Ver, nos pueden pasar cosas de momentos críticas y sale algo que nos echamos a reír o nos sorprendemos y continuamos. Me gustó tanto esa manera de hacer que comencé a estudiar eso. Y dice yo, yo quisiera aprender sobre eso. Cuando estoy buscando más manga, ¿no? El cómic japonés, viene la persona que me ve siempre, iba a la tienda buscando más y decía, oye, ¿tú vas a hacer un cómic? Y yo, no, seguro que no, es que me gusta eso. Pero él me dañó la mente ahí y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? A mí me gusta el dibujo, me gusta el cine, coleccioné mucho películas. Ese es uno de mis hobbies. Mi tú, yo también. Y entonces, una de las formas de yo poder crear que mis dibujos se movieran o contar algo, una historia, era la animación, pero es mucho trabajo y muy costoso. Y yo dije, pero a través del dibujo lo puedo hacer, porque es una historia, es un diálogo. Y otra cosa que el público se está enterando ahora es que a mí me encanta escribir. Me encanta escribir historia. Así que el primer paso fue entonces escribirle una historia. Escribir la historia completa, de principio a fin. Y claro está, según yo aprendí, es que según uno va haciendo el libreto y lo va dividiendo por partes, la historia puede que cambie y uno va ajustando ciertas cosas, ¿no? Y va ampliándose y va complicándose y va creando más interés en las personas. Y una cosa que me fascinó fue que cuando yo escribí la historia, yo cogí un pedacito para hacer el primer tomo del manga, ¿no? Y entonces empiezo a escribir los personajes hablando y ya como para el segundo cómic, todo salía, el personaje cobraba vida y la historia tomaba una forma que yo ni esperaba. O sea, esto fue del primero para el segundo. Sí. Vamos a estar mostrando, mientras sigues hablando, el cover del primer cómic que él hizo. Toda la ilustración está hecha por él. El personaje está hecho por él. Cuéntanos, ¿esto fue hecho en acrílico? En acrílico, sí. La primera portada hice en acrílico porque quise darle una textura diferente a la de los cómics, que se viera más rústica. Y también es interesante porque cuando las personas abren el cómic, ven completamente una... Sí, un double page de la portada. Y entonces las letras de Zahira son hechas a mano. Yo las dibujé. Sí, estas letras. Entonces, pues, se escanearon en la computadora, se le dieron textura y forma para crear. O sea, que es un lettering original. Vamos a ver parte de las ilustraciones. Van a estar viéndolo en pantalla mejor, un tamaño más grande, para que vean más o menos de qué le está hablando acerca de su cómic y de los personajes. Todo lo que está ahí ilustrado fue creado de cero. Porque es un mundo que no existe. Yo creo que hay algo que tú a lo mejor no recuerdas. Y es que como empieza el cómic, tú me diste la idea. Porque yo tenía una forma de introducirlo. Y tú me diste la idea de otro ángulo y que me gustó. Y así fue que comencé el cómic. Bueno, con sinceridad, ni me acuerdo de eso. Pero me alegro de que por lo menos pude acortar lo que sea. Otra cosa que él ni se acordaba, que se lo acordé hablando con él, que el logo del sello del cómic se llama Einstein Comic. Para ese tiempo yo no sabía nada de computadora. Entonces, pues, yo hice todos los dibujos a mano y le pedí a él que me ayudara a montarle la computadora porque tenía que darle color para la registración del logo. Así que tú también me ayudaste en eso y no te acordaba. Sí, son muchos detalles. Van años. ¿Cuántos años lleva este cómic? El primer cómic lo hice en el 2001. Y para yo hacer el cómic al estilo japonés, yo estuve un año. Este es el segundo. Este es el primero y este fue el segundo. Todavía faltan otras partes más. Sí, otra parte que no, ya el tercero estoy en el proceso de hacerlo, pero no he podido. Nos envolvimos en tantas cosas a la vez que... Sí, vamos a ver aquí nuevamente el sello que él creó de su cómic, ¿verdad? De producir de su cómic, que están aquí también. Y cuéntanos, ¿cómo fue eso de los personajes, crear los personajes? Cuando ellos quieren crear sus personajes, ¿qué involucra eso? Bueno, mira, para hacerlo un cómic, yo le digo a una persona, mira, hay gente que quiere hacer un cómic y siempre se inventan un superhéroe fuerte, así todo es fantástico. Pero adicional al superhéroe, hay un montón de cosas que están a su alrededor. La vivienda, los muebles, autos, edificios. Tienen que saber dibujar de todo. El cómic no es el superhéroe, ese desenvuelve en un contorno, ¿no? Y yo le digo, mira, tú tienes que saber dibujar desde un vaso de agua hasta una nave espacial. Y están los personajes secundarios y terciarios, y los personajes que simplemente tú puedes verlos que no tienen ningún tipo de relevancia o actitud, o toma alguna parte en el cómic, pero tiene que haber alguien de fondo, ambientando, pasando, lo que sea. Sí, luego que escribí la historia, pues me dediqué a diseñar los personajes. Siempre y cuando uno diseña un personaje de un primer trazo, no le va a salir. Sí, está ahí la esencia del personaje, pero después uno lo va afinando. Y van a ver una ilustración en pantalla de cómo originé el personaje, se veía bien, bien rough. Las proporciones, ahí no estaban muy pendientes las proporciones. Lo que quería era, lo que estaba en mi cabeza, la ilustración del personaje, plasmarla en un papel, ¿no? Para poderla visualizar mejor. Luego, pues le seguí dando un poquito más de forma, y había ciertas cosas, detallitos que no me gustaban. Y tomé ideas de otros personajes del anime, por ejemplo, el de Samurai X, el del pelo, así abultado para el personaje, porque antes del pelo era como muy, muy, muy aplastado. Y uno va actualizando cosas hasta que uno afina el personaje. Luego que tú ves la gama de los personajes, hay que hacer un ejercicio que es dibujar el personaje de diferentes ángulos. Que esa es una de las cositas un poquito muy difíciles para las personas, para que se siga apareciendo el personaje. Diferentes ángulos, diferentes expresiones, para tú, y tú lo tienes como una hoja con todos esos dibujos, para cuando tú vayas a desarrollar el personaje de referencia, para que sepas la actitud del personaje, porque cada persona tiene una personalidad. Y esa es otra cosa también, que no es simplemente después que uno crea el personaje y las expresiones, tiene que darle personalidad, tiene que crearle un trasfondo histórico. Sí, cada personaje tiene un trasfondo histórico, que es bien importante. Zahira es una adolescente de 15, 16 años, que está sola. ¿Y por qué está sola? Pues eso es algo que en la historia todavía no se sabe, pero que es bien valioso porque eso nos ayuda en la historia, elaborando y revelando eso, y eso enriquece la historia. También el personaje que sería como el villano, ¿por qué tiene esa actitud? Eso también tiene un trasfondo del por qué. No es que es malo porque es malo, es malo por una razón, un motivo, una causa, y eso hay que plasmarlo bien en la historia. Por eso es que algunos libretos de películas que hemos visto, que uno dice, esta historia como que no sirve, y es porque no trabajaron en el trasfondo de los personajes y todo esto. Y otra cosa que estamos hablando en el programa que hicimos anteriormente, que estamos hablando acerca de los dibujos, y prometimos este programa del cómic, es que hablamos de que en el dibujo hay diferentes facetas. O sea, que no solamente crea el personaje, él tuvo que crear el personaje, pero el personaje tiene ropa. O sea, que él tuvo que también ser diseñador de ropa, porque cada personaje tiene su ropa. La historia de este cómic es en otro planeta, pero es primitivo. A mí me gustan las cosas rústicas. A mí también me gustan, sí. Y entonces pues lo creen en un ambiente primitivo, y entonces creen el ambiente, la ropa, como dije, el trasfondo de la historia, los escenarios. Sí, como estamos hablando en el otro programa, todo eso. Una cosa que hice fue, que como era en otro planeta, pues los animales que van a ver en la historia, pues no son animales conocidos, son animales inventados. Y esas cosas, pues las tomé de, por ejemplo, de uno de mis favoritos, George Lucas, ¿no? Que creó su mundo de Star Wars. Sí, eso es tremendo. Y él le creaba su propia criatura. Y entonces, además de que inventaba la criatura, le hacía un trasfondo a la criatura, su modo de vida, su alimentación. Son muchos detallitos. En el primer cómic, van a ver que empieza como con una caravana. Pues lo que yo hice fue que en vez de hacer, era en el desierto. Entonces, en vez de hacer un camello regular, pues hice una criatura que se asemejara a un camello. Pero que entonces, pues yo quería que se comportara, ¿no? En el ambiente del desierto. Entonces, busqué un documental sobre los camellos. Tenía las patas anchas para que no se le hundiera en la arena, en la cabeza, en la frente aquí, la tenía un poquito más ancha, porque eso le servía como visera para que no le diera el sol. Pues todas esas cosas ya tomé en cuenta cuando fuera a crear mi criatura para el desierto. Y entonces... O sea, que entonces un ilustrador y personas que quieran hacer cómic o cualquier tipo de ilustración, tienen que documentarse. Sí. Tienen que estudiar primero. Inclusive, yo cogí cómo caminaba el camello, cómo se agachaba para que se bajaran. Todo eso, yo lo ilustré, que lo van a ver, está ilustrado en uno de los libros que hice. Oh, sí, hablamos de este libro. Esto es bien importante. ¿Cómo se llama este libro? El arte de Zahira, ¿eh? Todas las cosas que yo tomé en cuenta para crear mi cómic. No es cómo hacer un cómic, porque hay muchos libros que hablan de cómo hacer un cómic. Y yo no soy especialista en esto. Pero sí, mi experiencia personal, como yo, sin saber nada, fui estudiando, fui haciendo los bocetos, hasta para crear los personajes. Hay un trasfondo de los personajes, el diseño. O sea, que esto, para que la gente entienda, no es un cómic. Es cómo él plasmó todo lo que está en el cómic y cómo aquí se va a ver los bocetos que él hizo, los trabajos que él hizo para llegar a lo que fue el cómic. ¿Ok? Sí, ahí van a ver hasta un rock escape de cómo hice el dibujo de la portada, cuál escogí, el por qué lo escogí. También tiene los bocetos de las páginas del cómic, Rob Alapi, con el libreto al lado. Porque también se escribe el libreto. A mí me gusta escribir el libreto especificando la escena. Exacto. Y entonces, este librito está, tanto como los cómics y el libro, está a la venta. La primera y la segunda parte y el libro. Que ahora mismo este librito sería una herramienta muy buena para aquellos que quieran hacer cómic. Porque van a ver qué tú hiciste para llegar a tu cómic. Es como una herramienta. Inclusive explico cómo hice el logo, cómo lo hice, cómo lo llevé a la computadora, cómo le hice la textura, el por qué le hice la textura de esa forma, por qué le di el color a la letra de ese color. Es decir, explico todo. Mi proceso personal no es para realizar el cómic. Algo bien importante que estoy viendo en esta página, que he visto en libros y he visto en los que hacen caricaturas también. Esta parte que está aquí es la que cada personaje tiene su altura. Su altura. Entonces, esto es algo que se debe hacer de referencia para que cuando haga un personaje al lado del otro, sepan la altura que tiene el personaje. Siempre tiene que tener la misma estatura. Eso es bien importante. Y está también aquí plasmando en el libro. Hablaste de que había unos sketch también. ¿Verdad? Están aquí. Van a verlo mejor en pantalla. Vamos a hacerle un close en pantalla para que lo vean. Pero estamos mostrándolo para que ustedes vean todas las cosas que ustedes tienen que hacer para llegar a lo que es un cómic. Un cómic. Y entonces también tienes aquí una entrevista en el libro con preguntas y respuestas acerca de lo que las personas pueden estar pensando que te harían la pregunta a ti, pues está aquí plasmada, que es como si la persona estuviera hablando contigo. Sí. Y una cosa que quiero recalcar, bien importante, que yo me documenté y compré el libro sobre cómo hacer manga. Y es bien importante. Yo quería hacer un manga lo más parecido al arte original japonés. Así que conseguí libros que hubieran hecho los japoneses, que son los que son eruditos en ese tema. Y entonces pues hay conceptos bien, bien importantes que el cómic japonés es en blanco y negro con tono. Y cada tono tiene un valor en color. Y yo me censuré de eso para cuando la ilustración estuviera en color y luego iba a estar en tono, pues que los tonos tuvieran relación con el tono del color. Es bien importante. Muchas cositas bien interesantes. Algo que estoy viendo aquí, que esto sí que no le va a gustar mucho a los ilustradores, que no les gusta practicar. Esta parte que está aquí, vamos a enseñarle en pantalla, es lo que se llama perspectiva. Es bien importante para que los dibujos no se vean planos, perspectiva, y es un poquito tedioso. Tedioso. Sí, pero es importante porque eso enriquece el dibujo. Así que aquellos que quieran practicar perspectiva tienen que estar tirando fotos, por ejemplo, ahora mismo con su celular pueden hacerlo, tirar fotos, y van a ver cómo los edificios cambian las líneas. Van cambiando según la posición en que lo van viendo. Y una de las cosas que se dice en cuestión de la perspectiva, una definición que encontré es que es dibujar las cosas como se ven, no como son. Tú miras un edificio, el edificio es cuadrado, pero cuando tú lo ves en perspectiva, vas a ver que pierde lo que es cuadrado y tiene otra dimensión. Y eso es importante que entiendan y practiquen. Mi gente, dibujar es algo fantástico. Si te fascina, tienes que decidirte en qué área quieres destacarte y entonces practicar duro en esa área. Y una de las cosas que me gustó mucho también fue un reto. Allá en Puerto Rico hay muchas personas que hacen cómic. Y estaba el día del Free Comic Book Day, que se celebra aquí también en Estados Unidos, que es en mayo. Creo que es el primer domingo de mayo. Y entonces uno de los muchachos hizo una edición especial de una revistita y le dio dos páginas a cada artista para hacer una edición especial y plasmarla en ese librito. Y entonces yo tuve que ingeniármela, porque yo quería hacer en las dos páginas una historia con principio y fin. Oh, nice. Normalmente los otros lo que hacen es una historia que no termina. Sí, o parte incluyen dos páginas de su cómic que están haciendo y es fantástico, pero yo quería hacer algo de principio a fin, que no dejar a la gente en el aire. Y es bien bonito porque lo pude hacer y también llevaba un mensaje muy lindo, que luego pueden verlo en pantalla. Y son cosas que uno se reta y uno busca la forma de hacer. Es muy importante que el que quiera hacer cómic tiene que leer mucho también. Tiene que leer porque también al hacer la lectura, tu mente se amplía en cuanto... Y se enriquece en vocabulario también. De vocabulario, de ver muchas películas también y tratar de ser lo original. Exacto. No traten de copiar. Sí, ser lo original, ser lo original. Bueno, nos vamos a una pausa y volvemos más con José Antonio Trinidad hablando acerca de los cómics. Aquí de vuelta con José Antonio Trinidad aquí en Se Habla Española en Jacksonville. Y tenemos una sorpresa para todos aquellos que les haya gustado acerca del cómic que hemos enseñado, acerca de la historia de Zahira. Tenemos que él también hizo unos pósters. Creo que aquí en los cómics trae un póster, ¿verdad? Sí, en el primer volumen incluimos un póster para que las personas lo tengan. Y aquí tenemos, vamos a ver cómo se ve en pantalla, si la iluminación no nos deja... Ok, vamos a buscar aquí. Estamos regalando, ¿cuántos pósters? 12. 12 pósters. Las personas tienen que venir a buscarlo. Las primeras 12 personas que nos escriban al email que van a estar viendo en pantalla o pueden hacerlo también por Messenger, en Facebook, en Se Habla Española, en Jacksonville. Vamos a estar regalando estos pósters y, no sé, ¿tú podrías firmarlo por algún ladito para que...? Bueno, sí. Sí, podemos firmarlo por aquí. Nos va a firmar los 12 pósters. Las firmas del artista que hizo el póster, los cómics. Así que esto tiene valor, mi gente, así que pueden marcarlo. Es un artista puertorriqueño, un artista latino. Así que les exhortamos a todos aquellos que quieran los pósters, escríbanos para que puedan adquirir las primeras 12 personas. Vamos a estar poniendo en pantalla la dirección, cómo pueden escribir y cómo pueden hacer esos pósters. Y seguimos aquí hablando acerca de este libro del arte de Zahira. Es bien importante que entiendan que es un desarrollo completo. Aquí usted puede ver cómo se documentó, todo lo que él hizo para poder llegar a tener estos dos productos. Esto, mi gente, es un sueño hecho realidad, ¿verdad? Sí. Y no fue fácil. Costoso también, porque imprimir esto no es fácil también. ¿Cuánto tiempo te puede llevar? Porque yo sé que tú trabajas, tienes un trabajo de full time. ¿Cuánto tiempo te lleva, quizás, realizar un cómic? Bueno, después que tengo la historia, una de las... Que eso es otra cosa, que el tiempo de la historia, de crear, ya no lo que es el tiempo de la historia, de... La parte más difícil que yo encuentro cuando realizo un cómic es cuando voy a hacer el diseño de la página, los paneles, que eso es bien importante. Una cosa que quiero especificar, ¿no? En los paneles. La primera enseñanza que yo tuve sobre los paneles, yo creo que esa fue la mejor, que es que los paneles tienen que tener una secuencia para leer. No puede ser que de aquí pase aquí y luego aquí. Tiene que ser de derecha, de izquierda a derecha, para irlo leyendo. Y en una página hay diferentes versiones que se puede hacer. Esta misma página, infinidad de versiones. Y la más difícil para mí es... Escogerla. Escoger cuál es la más adecuada, el ángulo de cámara, porque también hay que cambiar el ángulo de cámara. No los dibujos todos van a ser de lado y de frente. Hay que hacerlo vista aérea. Vista de rana, que es como de abajo hacia arriba. Tres cuartos, la cara tres cuartos de frente, completamente de lado, de espalda. Un long shot, medium shot. O sea, que es como si fuera hacer una película, pero es en frame estáticos. Así que tiene que también estuviera un poquito de cine. Yo he visto películas que son aburridas. Y es porque no hicieron un storyboard, que es como si fuera un cómic, de lo que va a ser la película. Con el storyboard, el que va a firmar sabe en qué ángulo es el mejor para esa toma. Y le da riqueza a esa toma. Sí, le da énfasis. Una toma puede darle un énfasis bien importante a lo que se está diciendo. Pueden intensificar lo que está pasando. Es bien importante el estudio de muchas cosas para poder realizar un cómic. No es sentarse y dibujar y ya. Una página, puede ser que en un día, después de que uno tenga todos los bocetos de todas las páginas, puede ser que un día, por lo menos uno lo haga a lápiz. Porque luego tiene que pasarle tinta. Y luego sería entonces ponerle los tonos. Que eso sería ya manualmente. En computadora sería más o menos lo mismo, pero digital. Digital, exactamente. El proceso es el mismo. Sí. Y las personas se creen que el artista te puede hacer un dibujo y ya. Todo es también el estado de ánimo. Si uno no tiene el ánimo de dibujar, puede dañar 20 papeles. Y puede ser que un día que tú estés lo más bien, haga 20 dibujos perfectos. Pero es cuestión de ánimo. Y eso pues me toma un poquito de tiempo y por eso pues me dilato un poquito en la velocidad que yo quisiera hacerlo. Y desde que yo comencé a hacer los cómics y el manga específicamente, valoro más el trabajo de los artistas de cómics. Uno coge una revista o un cómic y la vea así. La vea rápido. Y no sabe que lo que tú tardaste cinco minutos tal vez en leerlo, a un artista le tardó tres, cuatro meses. O sea, no es un proceso fácil. Exacto. Es un proceso arduo, trabajoso. Y a veces como dice mi hermano, puede que te levante sin el ánimo de dibujar ese día. Y tiene que entonces posponerlo. Es mejor posponerlo y entonces buscarle. A veces te desayunas por cualquier cosita y es bueno que te animes, que te animes siempre para que puedas dibujar bien. Algo que están haciendo muchos los artistas ahora es que están usando modelos, tiran fotos y usan esas fotos para poder adelantar el trabajo más rápido. Sí. Yo sé que tú no lo haces, pero sé que hay gente que lo hace. Sí, pero me gusta muchas veces cogerle, como te dije, referencias. Sí, eso. Por ejemplo, si voy a hacerle una ciudad destruida, pues busco fotos de ruina para cogerle los detalles. Porque si uno empieza a dibujarle su mente, pues puede ser que le salga, pero a mí me gustan los detalles y que se vea real y que cause impacto lo que está viendo. Y por ejemplo, si va a dibujar un esqueleto, pues yo tengo un esqueleto de este tamaño así y puedo ver la perspectiva de las costillas, lo que sea. Es bueno y hacer bocetos, muchos bocetos de diferentes ángulos y ya llega un momento que tal vez uno no necesite... Sí, la práctica ya hace que uno tenga en la conciencia los detalles y no necesita ya más tantas referencias como antes. Pero es bien importante que tu trabajo sea el mejor posible, que tu trabajo proyecte eso que tú quieres. Y eso va a hablar mucho de ti como artista. Así que ya saben, aquí con José Antonio Trinidad, si tienes más preguntas por los medios sociales, ¿cómo pueden conseguirte en Facebook? Sí, en Facebook, José A. Trinidad. Así que ya saben, José A. Trinidad, aquí están sus cómics. Si usted quiere adquirir los cómics de José Antonio Trinidad, si quiere adquirir el arte de Zahira como él hizo el cómic de Zahira, pues ya saben, están disponibles para ustedes, lo que tiene que hacer es comunicarse con él y él le dice cómo pueden adquirirlo. Y ya saben, las primeras 12 personas que nos escriban van a tener el póster de Zahira completamente gratis y autografiado por el artista. Así que no es cualquier cosa, mi gente, no es porque sea mi hermano, pero aquí ustedes pueden ver el producto de calidad y terminado. Así que gracias por estar con nosotros. Él es de Puerto Rico. Él viene para acá para estar con nosotros y poder compartir con ustedes. Así que gracias por estar con nosotros. Y espero en un momento dado. Escucha bien esto. Así que aquellos que le piden adiós, ayúdenme, porque queremos en un momento dado que él pueda estar con nosotros aquí nuevamente en Jacksonville, hacer un evento, otro taller, pero va a ser con él. Él va a estar dando el taller. Así que todos aquellos comerciantes que quieran participar como auspiciadores en este evento donde él pueda estar y compartir con toda aquella persona que le guste los dibujos pronto, pronto vamos a tener eso. Así que vamos a estar planificándolo para que él pueda estar con nosotros nuevamente aquí en Jacksonville desde Puerto Rico para dar un taller de dibujo y quizás podemos, como ya dimos un taller de dibujo, vamos a estar hablando de un taller del cómic. ¿Qué te parece? Sí, sería fantástico y darle a los niños lo básico para que puedan ir desarrollando su propio cómic. Y cuando lo hagamos, vamos a hacer algo, vamos a estar anunciándolo con tiempo y le decimos a las personas que ya traigan un personaje hecho, verdad, para que allí puedan desarrollarlo y corregir más o menos algo del personaje, que nos hablen del trasfondo del personaje, cositas así. Aquellos que puedan, para que puedan tener ya un adelanto y nos puedan traer quizás su ejemplo para que allí puedan quizás crear una página de un cómic con su personaje. Sí, ese es uno de los ejercicios que se hace, se le da después del taller para crear por lo menos una página con diferentes paneles para que puedan visualizar lo que se aprendió, plasmarlo ahí, entonces ahí yo puedo verlo y darle cualquier ayudita para mejorar. Allí va a estar él, que puedan hacerle preguntas y respuestas allí para que puedan dialogar con él. Bueno, esto es todo hasta hoy. Gracias por estar con nosotros aquí en Sable Español en Jacksonville. Nos vemos hasta la próxima y recuerda que aquí en Jacksonville se habla español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!